Yo creo que es una tarea importantísima para que los casponeros digan lo que piensan, y solamente hay que verlo, piensan que lo que se hizo el viernes pasado fue una auténtica canallada. A un joven de 17 años no se puede hacer lo que se le hizo, yo creo que hoy ha demostrado Caspe que está con todos y como todos, yo estoy encantadísimo como alcalde de la gran represión que ha venido en este momento, está toda la plaza de Lonolina, la calle Pellicer, estoy convencido de que va a ser la manifestación más importante que es a John Caspe desde hace muchísimos años. ¡Justicia! 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 Pues destrozados, ante un ataque gratuito, injustificado, a un menor, y bueno, lo estamos intentando llevar de la manera más fuerte posible para también ayudarle a él, y darle fuerzas, pero sobre todo mis padres están muy destrozados. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Todos son cabal! ¡Todos son cabal! También quiero agradecer en mi nombre, en el nombre de mi familia también, todo el apoyo que he recibido, las muestras de cariño y que estoy muy orgulloso de ser Gaspol.